Miércoles 17 de julio, Catalina Gutiérrez, Néstor Soto y demás compañeros se juntaban en el bowling de Patio Olmos. 21 y 22 horas, acá en barrio Inaudi, donde es la casa de los padres de Catalina, fue la última conversación con Néstor Soto. Ocho minutos desde Inaudi hasta barrio Jardín, calle Podestá, costa al 3100. Llega aproximadamente 21 y 30, 21 y 35. Acá vivía Néstor Soto. Hay una excusa de Néstor para que baje Catalina. Le declara su amor, no le corresponde Catalina y se desencadena el hecho. En esta casa, en este departamento, es donde termina matando a Catalina. Una cámara del frente de esta vivienda y otra cámara serían claves esas filmaciones en donde muestra a Néstor Soto sacando el cuerpo de Catalina Gutiérrez e ingresándolo en el auto de la mamá de Catalina. El Clio que estaba estacionado, esta es calle Rimini al 300. Acá hay dos cámaras que muestran. El Clio que pasa a las 23.01 por esta calle y en Echagüe toma hacia la derecha. A 30 metros, el descampado. En la misma posición que este vehículo estaba el Clio que conducía Catalina Gutiérrez. Hasta este lugar, Néstor Soto conduce el vehículo, intenta prenderlo fuego, cierra el vehículo, Soto viene caminando hasta acá, en esa esquina de Rimini y Echagüe para otro vehículo, aparentemente pone la alarma, vienen dos personas a la sombra, esto se está investigando si es Néstor Soto, se sube al vehículo, hace marcha atrás y se va. Desde este descampado hasta la casa de Néstor Soto es un kilómetro y medio. Hay un llamado telefónico, de la mamá de Catalina a Néstor. ¿Está ahí Catalina? No, no está al auto acá. Eran 23 y 2 minutos. 23 y 30 horas de ese mismo miércoles 17. La familia ya estaba haciendo la denuncia acá en Barrio Inaudi. Ya se sabía la desaparición, no se sabía dónde estaba. Hasta acá se llega Néstor Soto, acompañado por el novio de Catalina y otro de los compañeros de arquitectura. La policía informa que habían encontrado ya el vehículo y que es Catalina Gutiérrez. Néstor Soto abraza a la madre congojado y le dice quién fue el que hizo esto. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.